y llevar uno por otro. Ofrece la oportunidad de compartir y crecer como ninguna otra relación puede igualar. Es una neurofísica, emocional, prometida de la vida. Dentro del círculo de ese amor, el matrimonio contiene la más importante relación de la vida. De manera que este es el momento, este es el tiempo para unir permanente y unir entre nuestras vidas. Por lo que doy comienzo a la ceremonia del enlace matrimonial entre Alberto y Yolanda, de conformidad con lo que establece el Código Civil, que es su artículo 58, voy a dar lectura a los artículos 66, 67 y 68 del decreto de la vida. Esto lo ha puesto. Artículo 66. El marido y la mujer son iguales en los derechos y en los derechos. Artículo 67. El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en el interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse en cedibilidad y irse o correrse mutuamente. Alberto y Yolanda. ¿Venís a hacer público vuestro amor, sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos. Alberto y Yolanda. ¿Estáis dispuestos a defender vuestro amor con entrega y cariño frente a cualquier impedimento social, económico o de salud que la vida es presente? Sí, está muy dispuesto. Alberto. ¿Conscientes en contraer el matrimonio y efectivamente lo contraéis en este acto con Yolanda? Sí, claro. Yolanda. ¿Conscientes en contraer el matrimonio y efectivamente lo contraéis en este acto con Alberto? Sí, lo siento. En consecuencia, por el poder que me confía la Constitución y la ley, especialmente el artículo 51, párrafo primero del Podido Civil, declaro unidos en matrimonio a Alberto y Yolanda. ¿Eres alianzas? Sí. Ahora vais a repetir conmigo lo que yo le digo. Yolanda, ¿te entrego esta alianza? Yolanda, ¿te entrego esta alianza? Como símbolo de nuestra unión para toda la vida. Como símbolo de nuestra unión para toda la vida. ¿Y me la ponéis? Me la ponéis. Alberto, ¿te entrego esta alianza? Alberto, ¿te entrego esta alianza? Como símbolo de nuestra unión para toda la vida. Como símbolo de nuestra unión para toda la vida. Pues declaro unidos en el objetivo de matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que hoy habéis aceptado. ¡Aplausos! ¡Qué gracia! Gracias.